Conoce a Bernie. Lo compré por una cantidad absurda de dinero y luego lo traje a casa. Él no se ve bien. Su jaul es como una prisión. Su piel se está pelando y tiene más actitud que mi suegra. Tengo que ayudarlo porque tengo una misión más grande en mente. Encontrarle una pareja. Puedo encontrar el amor de Bernie o ya es demasiado tarde. Bueno, todo comienza aquí en el primer día. Inmediatamente después de traerlo, tuve que trabajar rápido. La piel mudada le cubre los ojos, la nariz y boca. La jaula está demasiado seca, por lo que su piel se descascara. La solución, un humedificador. Me di cuenta de que estaba emocionado. Bueno, tan emocionado como un camaleón puede estar. La niebla ayudó a que su piel muerta se desprendiera de su cuerpo. Claramente sabía que estaba ayudando, así que decidí dejarlo toda la noche. En el segundo día, su piel se había aclarado, pero esta no es una solución a largo plazo. Tenía planes más grandes en mente. Pero mientras, necesitaba conseguirle comida. Me aseguré de comprarle algunas opciones. Los camaleones comen una tonelada, por lo que fácilmente podría comer toda esta. No tocó nada. Traté de darle de comer uno a la vez, pero se puso en huelga de hambre. No quiso comer nada de lo que le ofrecí. En cambio, se encendía y cambiaba de color. Lo que equivale a hacerme una mueca. Era como si estuviera diciendo... Entonces, los camaleones son como Mother Rings vivos. Cuando están verdes, está feliz. Cuando está azul, emocionado. Cuando está naranja, enojado. Y cuando se ve así... Está photoshopeado. Como puedes ver, Bernie claramente no es una mariposa social. Pero todo cambió cuando conoció a Becky. Becky es mi camaleón hembra. Y ha estado sola demasiado tiempo. Ella necesita un compañero. Necesita algo que solo Bernie pueda ofrecer. Ahora mismo, Bernie no está en condiciones de reproducirse. El primer paso fue construirle una nueva casa. Empecé con un tanque de tres pies de largo por tres pies de alto. Aproximadamente el mismo tamaño que mi apartamento. Coloqué un poco de madera y finalmente obtuve un diseño que me gustó. Luego bloqueé todo en su lugar con un poco de espuma en aerosol. La espuma debe duplicar su tamaño durante la noche. Al tercer día, Bernie todavía no comía. Le tenía demasiado miedo a mi mano. Pero luego tuve una idea. Con este palo de alimentación, pude alimentarlo sin acercarme demasiado. Ahora la verdadera pregunta es... ¿Va a funcionar? ¿Comió por primera vez? Yo no lo podía creer. Lanzó su lengua como un misil teledirigido. Acelera cinco veces más rápido que un avión de combate. La punta de su lengua está cubierta con un pegamento pegajoso para capturar su presa. Bernie es un arma viviente. Y ahora que está comiendo, puedo trabajar en su nuevo hogar. La espuma se había curado y la madera estaba pegada en su lugar. Era más seguro que mi matrimonio. Así que ahora empecé a tallar. Me tomó horas y horas de trabajo. Pero con el tiempo terminé. Ahora tuve que disimular la fea capa de espuma. Agregue una capa gruesa de silicona y suciedad sobre el fondo. Todo iba bien. Pero tenía un problema. Becky se estaba impacientando. Ella ha estado observando a Bernie y definitivamente está lista para reproducirse. Pero Bernie aún no estaba preparado. Así que seguí trabajando. En el día 10 me quitó la comida de la mano por primera vez. No hizo más muecas. Y no se volvió a molestar. Estábamos progresando. El tanque estaba casi terminado. Lave el fondo y lo traje adentro. Agregue el sustrato. Lo planté. Lo coloqué. Agregue iluminación. Y luego fue perfecto. Era perfecto. Apuesto a que nada malo podría pasar. Algo horrible acaba de suceder. Un brote de moho. El moho puede ser mortal para los camaleones y tuve que actuar rápido. Así que conseguí un equipo de limpieza. Estos animales deberían solucionar mi problema de moho. Al igual que la terapia debería haber arreglado mi matrimonio. Yo estaba muy esperanzado. En el día 21, el moho ya se había ido por completo. Al igual que mi esposa. El equipo de limpieza se lo había comido todo. Ahora puedo mudar a Bernie a su nuevo hogar. En el lugar de tratar de recogerlo. Quería ver si vendría a mí. Él confió en mí. Todo el cuidado valió la pena. Esta es la primera vez que ha visto una planta real. Ha estado encerrado en una jaula de alambre toda su vida. Ahora, como si las cosas no pudieran mejorar. El tanque se encendió. La tormenta comenzó a despejarse y la niebla se apoderó. En el día 30, es hora de que Bernie y Becky se reproduzcan. Esto va a ser arriesgado. Bernie es cuatro veces su tamaño y podría matarla fácilmente. Esto podría salir terriblemente mal. Pero, ¿y si es al revés? ¿Y si Bernie tiene miedo? ¿Qué pasa si Bernie no está listo? Ok, amigo. Lo peor que puede decir es no, ¿ok? ¿Hola? Después de una breve charla de ánimo, está listo. Tomé a Becky y la puse en una rama. No pasó mucho tiempo antes de que se vieran. Bernie no perdió tiempo y comenzó a cambiar de color. Está tratando de impresionarla y comenzó a moverse lentamente. Pero ella se hace la dura. Cuando él se acerca, ella se da la vuelta y sube al dócil mientras Bernie observa desde abajo. Él sigue su camino hacia ella hasta que se enfrentan cara a cara. Esta es su única oportunidad. No iba a tener otra oportunidad. Así que hizo su movimiento. Ella atacó y se volvió extremadamente agresiva. Me sentía perdido. Mi misión de encontrar el amor de Bernie había fallado. Pero luego me di cuenta de que quizás no se había unido a Becky. Pero había formado un vínculo conmigo. De una camaleona solitario y asustado, se convirtió en el mejor amigo del hombre. Me sigue. Come de mi mano. Y siempre me ruega que lo acaricie. Habíamos llegado muy lejos. Gracias a todos por mirar. Los veré en el próximo.